Me encuentro en este momento en la comuna de Laja, hay harta lluvia, volvió a subir el cauce del río y quisiera hacer un llamado a toda la población a evacuar con sus mascotas en el caso de que les toque evacuar y a mover los animales fuera de los cauce de los ríos. Lamentablemente en esta comuna hubieron animales atrapados, hoy en la mañana se hizo la evacuación por parte del ejército así que el llamado es a la prevención, por favor a mover sus animales de los lugares cerca de los cauce de los ríos. Gracias.